¡Al hombro! Seguidamente, el jefe de agrupación, decimosegunda Comahue, comandante principal, don Antonio José del Pilar Bogado, pondrá en posesión del cargo al comandante don Esteban Gemelli, pronunciando la fórmula de práctica a quien posteriormente se hará reconocer tomando el cargo. Bueno, escuadrón 35 El Bolsón, conforme la disposición del director nacional de Gendarmería recientemente leída, a partir de este momento reconocerán como jefe del escuadrón 35 El Bolsón al comandante don Esteban Gemelli, a quien respetarán y obedecerán en todo cuando mandare en cumplimiento de las tareas del servicio conforme a las leyes vigentes y a los reglamentos de Gendarmería Nacional. Comandante Gemelli. Ordenen, mi nombre del juez. Háganse reconocer. Personal del escuadrón 35 El Bolsón. Subordinación y valor. ¡Va a la General Patria! Acto seguido, se procederá a hacer entrega de la banderola que acompañó la gestión del jefe del escuadrón saliente, comandante principal, don Fabián Arturo Méndez. ¡Va a la General Patria! Acto seguido, se procederá a hacer entrega de la bandera 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 de la bandera.